Bueno, sí, la verdad que un poquito raro lo que pasó el fin de semana en San Nicolás. Nada, bueno, en fin, como todos saben, al final no pude correr el domingo. El día sábado después de la clasificación, mi jefe de equipo tomó la determinación de dejarme fuera de la estructura. La verdad que nunca me había pasado una cosa así por el estilo y nada, la verdad que... Muy triste y muy... mucho bronca, impotencia por lo que pasó. No me esperé nunca que me pase una cosa así. Así que nada, todo comenzó el viernes, conocí mi moto que iba a ser para todo el año porque la primera fecha fui con una moto que esa moto no estaba dentro del arreglo. Por cuestión de tiempo me entregaron una moto que realmente estaba flamante. Pero bueno, había arreglado por una moto por modelos anteriores, pero que un estado general óptimo para como tiene que ser una moto de carrera. Y la verdad que me encontré con una moto que particularmente no me gustaba. No creo que haya sido una moto que esté a la altura de la circunstancia. Peligrosa para mí. Realmente tenía miedo en algún momento de que se me salga alguna pieza de la moto y no sé, uno en estas motos circula a velocidad de más de 250 kilómetros por hora. Dependiendo del circuito, en este caso 260, 270. Imagínate tener una caída por la pérdida de alguna pieza de la moto. Entonces, nada, traté de hablar mi preocupación con el equipo y la verdad que la respuesta que tuve fue totalmente ilógica. El día de viernes me invitaron a que me vaya a mi casa, si así lo deseaba. Obviamente que no, porque primero que estoy luchando en campeonato. Segundo que tengo una palabra. Y tercero que no podía hacer una cosa así. Tanto por respeto a mí, a la gente que me apoya para estar ahí en las carreras y por la gente que trabaja en el equipo, obviamente. Traté de ponerle la mejor, de tratar de solucionar los problemas. En la prueba 1 no pude girar por problemas eléctricos, mecánicos en la moto. La cosa se puso un poco más tensa de lo que tenía que ponerse. Y bueno, al final pudimos trabajar hasta último momento. Los mecánicos estuvieron trabajando hasta prácticamente salir a pista en cada tanda que siguió, en la prueba 2 y en clasificación. Al final hicimos la pole. Pero bueno, nada, un par de horas después me dieron esa noticia. Así que nada, con mucha bronca. Ahora, nada, el dueño del equipo se basó en que yo no quería correr. Totalmente irreal porque traté de solucionar todo hasta último momento. Incluso para correr el domingo y después, bueno, ver qué es lo que hacíamos para después. Lo más probable era que nos sigamos juntos. Pero no me podía dejar así, sin moto a mediados de la carrera. Así que nada, la verdad es que triste. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Hay que seguir dándole porque el campeonato recién empieza. Lo tomo como que me caí y quise un cero. Y nada, ahora estoy tratando de conseguir equipo y demás para hacer el campeonato. Porque realmente creo que es un año importante para mí. La verdad que me siento muy fuerte. Lo pude mostrar el sábado allá. Así que nada, una bronca muy grande porque mi primer pole en el campeonato argentino me lo tengo que perder. Y mirarlo de afuera. Ezequiel, según tengo entendido, por lo poco que leí en la revista Carburando, que, bueno, un poco que había una disconformidad de tu parte sobre la estética de la moto y que el director del equipo te decía la estética después la arreglamos, sino que tenés un motor como para ir bien adelante. Sí, la verdad que sí. En el tema del motor yo ya lo sabía que no funcionaba porque el grupo de técnicos que tengo tenía en ese equipo realmente muy bueno. Que yo estoy en el equipo ese por ellos, porque ellos son los que me llamaron. Sé que estuvieron trabajando hasta el último momento con el motor y las suspensiones. Pero no era solamente la estética de la moto. Esto es una moto de carrera y aparte que la estética era terrible, porque era terrible. Nada, venía perdiendo cables, agarrándolo con la mano, problemas mecánicos generales. La verdad que no me merecía una moto así. Cuando mis compañeros de equipo, todos están con motos del año 2018-2019, a mí me dieron una moto del 2013-14. Incluso me llegaron a decir algunos que esa moto era más antigua, la verdad que no sabría decirlo. Pero bueno, me quedo con la palabra que me dio el dueño del equipo, que la moto era del 2013-2014. Pero bueno, la verdad creo que la moto estaba para ganar, en condiciones de motor y suspensión. Pero bueno, con una incertidumbre en cada vuelta si la moto iba a terminar. Sinceramente, paso por eso. Nada. Me dio mucha bronca porque dijeron que fue por mi culpa, que yo no quería. Que mi familia también se puso del medio y la verdad que no fue así. Así que nada, ahora tratar de pasar el mal trago. No, 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 aparte que yo tampoco quiero porque ya era algo tóxico que no venía desde ahora. Ya venía de hace un tiempo. Muy poca vez me tuvo en cuenta para cosas. No quiero entrar en detalles, pero yo creo que esta persona tenía un problema personal conmigo, que nunca sube ver por qué. Pero bueno, yo llego a pensar eso porque si bien soy muy comprensible con un montón de cosas, pero con lo que yo hago trato de ser lo más profesional posible. Me considero que lo soy y trato de hacer las cosas como se deben. Pero lo que me llevaron a la pista era una moto que no tenía ningún tipo de cuidado hace años. Muy desprolija, óxido por varios lugares que tenía la moto. Y la verdad que podría haber, no sé, sacado fotos y un montón de cosas, pero bueno, no vale la pena. Por último, Ezequiel, bueno, agradecerte que haya confiado en nosotros para contar esto, para hacer tu descargo también a nivel local, para tu gente que te sigue, lo que te apoya, tus vecinos, tus amigos. Pero también, bueno, ¿difícil conseguir equipo ahora? Bueno, estoy mirando eso. La verdad que fácil no es porque estamos a temporada arrancada. La realidad es que es difícil, pero bueno, estoy en eso, a ver qué opciones puedo llegar a tener. Espero que sí, que tenga una buena moto para seguir el año. Lo voy a intentar. Creo que hay equipos que pueden estar interesados en que vaya. Así que, nada, en el transcurso de la semana voy a tratar de cerrar algo. Si no es esta semana, la otra, porque ya se viene la próxima fecha en Buenos Aires. Así que, nada, metiéndole con todas las ganas que se pueda y darle para adelante, porque ya está y, nada, fue un mal trago.